Música ¿Qué has herido de lo más fondo del alma? Que lo juro he de olvidar que un día te amé De las heridas que a mi corazón te hiciste Yo con otra mi amor aliviaré Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que he de olvidar que un día te amé De las heridas que a mi corazón te hiciste Yo con otra mi dolor aliviaré Hoy maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en ti Pero espero que es destina Y hoy vendrá más De las claves en el corazón aliviar Te lo juro que he de olvidar que un día te amé Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que he de olvidar que un día te amé Te lo juro que he de olvidar que un día te amé Te lo juro que he de olvidar que un día te amé Te lo juro que hay en ti Esté el bebé y nunca en mí, pero espero que esta espina hoy vendrás. Que la clave en el corazón a ti, que la clave en el corazón a ti.